¿Qué onda bellas? ¿Cómo están? El día de hoy les traemos un vídeo diferente. Este es un vídeo informativo que les va a ser de muchísima utilidad a personas veganas y también para las personas no veganas, ya que básicamente estamos aclarando todas las objeciones que nos han dicho alguna vez. La semana pasada por medio de Instagram les pedimos que nos dijeran cuáles eran los argumentos que les decían a ustedes en contra del veganismo. Así que hoy vamos a responderlos para que ustedes tengan herramientas, tengan las bases para defender esta postura. Pero antes de empezar, queremos dejar bien claro lo que es veganismo. En sí, el término veganismo surgió por primera vez en 1944 por Donald Watson. El veganismo es una postura ética y política que rechaza el uso y consumo de todos los productos de origen animal, así como las prácticas de entretenimiento en las que se usan animales. Dicho esto, ahora les queremos decir también lo que no es veganismo. No es una dieta, no es una moda y no es un estilo de vida. Ahora sí, vamos a empezar con las objeciones. La primera dice, que tú no comas carne no va a evitar que más animales mueran. La industria alimentaria animal se basa en la oferta y la demanda. Entonces, obviamente con una persona no se ve un gran cambio, pero si ya juntamos a todas las personas que están dejando de consumir productos de origen animal, se van a tener que dejar de matar tantos animales para satisfacer la demanda. Encontramos una página que te dice cuántos animales se matan por cada persona que come carne en los Estados Unidos y sus estadísticas se basan en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el Centro de Control de Enfermedades. Aquí nos dice que por cada persona que come carne en los Estados Unidos se matan 26.5 animales, entre los cuales la mayoría son pollos, parte de una vaca, parte de un puerco y parte de un pavo. Por lo tanto, si tú dejas de comer animales, van a dejar de matar cierto número de animales. La siguiente objeción o argumento es, las plantas también sienten. Las plantas no tienen sistema nervioso central ni un cerebro, por lo tanto no sienten dolor ni mucho menos experimentan miedo, angustia o agonía como los animales que están en los mataderos. Se debe tener un balance, no ser extremista, se debe comer animales, pero eso sí, todo con moderación. Justamente lo que busca el veganismo a nivel global es generar un balance porque estamos viviendo un mundo muy desequilibrado y en gran parte es por la producción desmedida de carne, o sea, de ganado, que está acabando con muchas tierras de cultivo y está afectando muchísimo al medio ambiente. Además, yo creo que ser extremista es acabar con el planeta con una sola actividad que no es necesaria hoy en día. Ser extremista es matar a más de 60 billones de seres vivos para alimentar a seres humanos. Ser extremista es contribuir con la extinción de un 60% de vida silvestre a nivel mundial desde 1970. Ser extremista es financiar a la industria que es causante del 18% de las emisiones de gases de invernadero, más que toda la industria del transporte junta. Ser extremista es que tu alimentación requiera de 15 mil litros de agua diario. Ser extremista es consumir un ser vivo que es capaz de sentir angustia, dolor, miedo, que vive en una agonía constante, que es torturado, que es separado de su madre apenas 10 días de nacido o menos, que ha vivido en situaciones precarias, insalubres y que toda su existencia sea una agonía constante. Extremista es financiar una de las industrias más atroces que hay en el mundo. ¿Les seguimos? Vida solo hay una y hay que disfrutarla sin complicarnos. Exacto, hay que disfrutarla. El hecho de comer carne aumenta las probabilidades de tener enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y distintos tipos de cáncer, como cáncer colorectal, de páncreas y próstata. La carne roja está dentro del grupo cancerígeno 2A y tiene una relación directa con el desarrollo de cáncer colorectal, que está entre el tercero y el cuarto cáncer más frecuente en México y en el mundo, responsable por más de 700 mil muertes al año. Y la carne procesada como tu adorado tocino está dentro del grupo cancerígeno 1 para los seres humanos, junto al tabaco. Además no sabes lo bien que se siente comer sin ningún remordimiento y teniendo la conciencia de no ser parte de la causa del deterioro del medio ambiente. Y también ser libre de culpa por no tener responsabilidad en la muerte de millones de animales al año. Ser vegano es muy caro desde el punto de poder adquisitivo de un mexicano promedio. Esto es erróneo, ser vegano puede ser tan caro o tan económico como tú lo decidas, pero para ello los vamos a poner en contexto. El salario mínimo en México es de 102.68 pesos diarios, lo que es el equivalente a 5.1 dólares. En nuestra experiencia personal, ser vegano es mucho más económico que ser omnívoros, porque la base de nuestra alimentación, o sea cereales, verduras, frutas, es la misma. Solamente sustituimos las carnes y los lácteos por semillas y leguminosas que son más económicas que la carne. Así que en la caja de descripción, junto con todas las preguntas y todas las respuestas, les vamos a dejar un listado de los productos que generalmente compramos a la semana. Y también con eso les vamos a poner el precio. Esto evidentemente es un aproximado, a veces puede ser más y a veces puede ser menos. El veganismo rompe el orden de la cadena alimenticia. La cadena alimenticia es una secuencia de los seres vivos que dependen unos de otros para la supervivencia y la producción de energía de cada uno. Nosotros no dependemos de los animales para sobrevivir. Tenemos todos los nutrientes necesarios para nuestra alimentación en el reino vegetal. Las cadenas alimenticias no son fijas y cambian debido a la evolución biológica, como es el caso del oso panda que antes comía carne y ahora come bambú. La alimentación vegana no rompe con el equilibrio de la naturaleza, sino que al contrario. Para abundar más en este punto, regresemos al argumento 4 y les recomendamos leer la bibliografía que está en la descripción abajo de la respuesta. ¿Se puede ser vegano al 100%? No al 100% ya que cualquier actividad humana tiene repercusiones nocivas hacia el medio ambiente y hacia los animales. La clave es ser conscientes con nuestras decisiones para afectar lo menos posible a los animales y al medio ambiente. Por lo tanto, no se puede llegar a ser 100% vegano, ya que en la agricultura hay muchos animales silvestres que son afectados de manera indirecta e involuntaria. Si todos fuéramos veganos, habría un cambio climático por el exceso de cultivos. Alimentándonos a base de plantas, se requiere un 76% menos de tierras de cultivo y se reducen en un 73% las emisiones provenientes de los alimentos. Esto viene de un estudio que realizó la Universidad de Oxford y se hizo a lo largo de 5 años por todo el planeta. Al ser vegano, deja de desarrollarse tu cerebro. ¡No, Dios, por favor, no! ¡No! Nunca nos habían dicho ese argumento, pero a lo que se podrían referir es a la deficiencia de la vitamina B12. La vitamina B12 es un nutriente que ayuda a mantener sanas las neuronas y los glóbulos sanguíneos. Además, contribuye a la elaboración del ADN, que es el material genético presente en cada una de las células. También previene un tipo de anemia, denominada anemia megaloblástica, que provoca cansancio y debilidad en las personas. Esto no es intrínseco de la alimentación vegana. También hay omnívoros que presentan déficit de la vitamina B12, que aproximadamente en Estados Unidos un 15% de la población la padece. Y obviamente ese 15% de la población de todo Estados Unidos no es vegano. Por eso es súper importante alimentarse bien y de ser necesario acudir con un nutriólogo vegano para llevar una alimentación adecuada. Los veganos sólo comen verduras. Aquí les dejamos una lista de reproducción con muchísimos videos, con muchísima variedad, para que vean todo lo que un vegano come. Que no tienen suficiente calcio. El calcio lo podemos encontrar en las almendras, en leches vegetales fortificadas, en el tofu, en kale, arcelgas, en la avena, en el brócoli y en muchas otras fuentes. En la caja de descripción abajo de este argumento les vamos a dejar un link con fuentes de calcio. Se come carne por tradición. No siempre la parte cultural o tradición es moralmente correcta. Por ejemplo, hay regiones africanas como Somalia, Kenia y Etiopía, en las que toda mujer pasa por lo que es la mutilación genital femenina para evitar que sientan placer. En China se comen a los perros y hace poco menos de 200 años era legal la esclavitud. Históricamente se han tomado muchas acciones en aras de mantener tradiciones culturales que son moralmente incorrectas e inhumanas. Estamos en un círculo vicioso que empeora por no cuestionarnos lo que vivimos día con día. No sé tú, pero para nosotros atentar en contra de la vida de un ser sentiente e inocente no está bien. Tienes que evaluar si tú tomas tus decisiones libremente o es porque te estás dejando llevar por una historia que te arrastra por ese camino. Y bueno, bellís, estos fueron los argumentos más frecuentes y los que ustedes nos dijeron por Instagram. Queremos que ustedes se sientan tranquilos de que lo que están haciendo está bien. El veganismo es un cambio positivo, es un cambio serio y es un cambio necesario para todo el planeta. Las personas que se oponen al veganismo es porque les falta información. Así que si tú eres una de esas personas, esperamos que este video te haya hecho tomar conciencia y lo pienses dos veces antes de hablar mal de algo que está bien. Recuerda que esta es una decisión que tomas todos los días y que tus acciones tienen repercusión en todo el planeta. Al día de hoy ya existen muchos fundamentos e información bien respaldada donde dicen que una alimentación basada en plantas bien llevada no tiene nada de malo. Con todo respeto, si hay un profesional de la salud que no respalda o que no aprueba y dice que no es saludable, yo creo que le recomendaríamos que investigue muy muy bien. Porque es una persona de influencia y por lo tanto su opinión puede tener un impacto. De hecho, nos gustaría hacer como la segunda parte de las objeciones o argumentos hacia el veganismo, pero basado únicamente en el área de la salud. Así que si ustedes les han dicho alguna o son médicos o nos pueden ayudar a hacer este video, por favor háganoslo saber en los comentarios para que lo vayamos preparando para traérselos al canal. Y bueno bellís, eso fue todo por el día de hoy. Este fue un contenido distinto, pero que sepan que tenemos más de 150 recetas veganas en el canal. Así que ya saben que si llegan a hacer alguna, no olviden tomarle foto y compartirnosla por Instagram. Los invitamos a que nos sigan también por Instagram porque ahí subimos otro tipo de contenido, subimos un poquito más de ejercicios recurrentemente. Y también si les gustó este video, suscríbanse al canal, activen esa campanita que está al lado del botón de suscribirse para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Denle like y compártanlo con personas a los que saben que les va a servir esta información, ya sea que sean veganas o no veganas. Así que nos vemos hasta la próxima.